Renault aumenta su porfolio de vehículos con el Symbio, un modelo híbrido que seguro que os va a sorprender por su atrevido diseño y un motor que se está convirtiendo en una de las grandes novedades del año. Otro de los híbridos que llega es el MG ZS, una nueva apuesta por este tipo de motorización. Nuestro equipo de probadores ha tenido doble trabajo esta semana. Por un lado han analizado el Audi RS6 Performance y por otro a la PM01 de Peugeot. Seguro que os va a sorprender.